Bueno, ahí va, dice Cantándote, cantándote De cielo y tierra me escuché Llamándote, llamándote Que veas que no dejo de insistir Porque me haces falta He probado tu presencia y quiero más Eres mi alma, tienes sed por más de ti Sé tu espíritu en mí Vuelvo a sentir Estás llamando a acércame a ti Y te vuelvo a oír Y mi corazón me pide más de ti Que estés aquí Que no existe otra manera de vivir Que confíe en ti Que te exprese mi sentir por ti Cantándote, cantándote De cielo y tierra me escuché Llamándote, llamándote Buscando tu presencia estoy Cantándote, cantándote Cantándote, mi corazón me lleva a estar Llamándote, llamándote Llamándote, llamándote Escuches que no dejo de insistir Porque me haces falta He probado tu presencia y quiero más Tienes sed mi alma, tienes sed por más de ti Cantándote, cantándote, cantándote 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 Cantándote, cantándote, cantándote Cantándote, cantándote, cantándote Cantándote, cantándote, cantándote Cantándote, 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 cantándote Cantándote, 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 cantándote Que cielo y tierra me escuchen Llamándote, llamándote Buscando tu presencia estoy Cantándote, cantándote Mi corazón me lleva a estar Llamándote, llamándote Que escuches que no dejo de insistir No dejo de insistir No dejo de insistir No dejo de insistir